Me fascina cuando tú me hablas y me expresas bastante cariño Pero lo que sucede es que pienso y presiento que todo lo que dices es falso Yo te veo tranquila en tu vida y te siento feliz a su lado A pesar de que dices que aún te hace falta mi cuerpo, mi calor y mis labios Y me lastima tener que mirarte, y me lastima tener que hablarte Me lastima escuchar que me amas y que toda esta historia sea tan solo mentira Y me lastima pensarte Y me lastima sentirte Y me lastima tener que observarte en las noches de la mano con él Yo tampoco en el momento estoy solo Hace tiempo tengo compañía Pero el problema es que no sé si todavía te quiero Pero si me lastima Y me lastima pensarte Y me lastima sentirte Y me lastima tener que observarte en las noches Y me lastima tener que observarte en las noches de la mano con él Y me lastima tener que observarte en las noches de la mano con él Y me lastima tener que observarte en las noches de la mano con él Y me lastima Y me lastima Y me lastima En las noches no duermo pensando Que estás solo Y me lastima Y me lastima Y me lastima Y me lastima